Ahora sí, vamos a las imágenes por el Día del Auxiliar y nosotros nos despedimos en lo que hace al panorama gigante de la mañana Mundo UPCN. No sin antes convocarnos para mañana, que vamos a estar nuevamente con este envío y en horas de la tarde de hoy el panorama gigante de la tarde con Carlitos Rabasso y Paola Celaya. Imágenes de la fiesta de los auxiliares y hasta cualquier momento. Gracias. Imágenes de la fiesta de los auxiliares y hasta la cabeza. Cuando llega el baile, llama la atención y en el canto de los auxiliares baila con el tío como un figurín. Por eso es que yo digo, la negra tiene su vida. A mí me gusta ver, con las tazos uvas y paqueta morena, mueve la cintura. A mí me gusta ver, con las tazos uvas y paqueta morena, mueve la cintura. Cuando llega el baile, llama la atención y en el canto de los auxiliares baila con el tío como un figurín. Por eso es que yo digo, la attendera tiene su vida y tiene su vida y no hay cancín. Y vos los dancín, qué rindos fin, quién tiene su vida y no hay cancín. Y vos, dancín, qué rindos fin, 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 fin. Poquillo Calera, poquillo Calera, poquillo Calera... ...y quién es él, y baila él, y goza él, que lindo sí... movimiento la cadera, a Daudín, a Daudín, a Daudín, a Daudín, a Daudín... ...si, si, si. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!